los cocodrilos son de los animales que menos cambios han presentado a lo largo de la existencia, lo único que se ha visto es que su tamaño ha sido alterado y ya no son tan grandes como sus ancestros, esto se da por adaptación, ya que los animales pequeños tenían un menor requisito de alimento, además de que pueden escapar con mayor facilidad de depredadores mayores, por lo que estos especímenes más pequeños de ellos fueron los que comenzaron a perdurar, aun con esto los cocodrilos y caimanes actuales son un vistazo actual de los especímenes que vivieron hace millones de años, ya hablamos del sarcosuchus, pero existió otro que tenía características que vale la pena ver, esos eran los purusaurus. estos enormes reptiles se les ha estipulado que vivieron en el mioceno, que ocurrió hace 23 millones hasta 5 millones de años atrás, donde se han encontrado varios fósiles en la región sudamericana, en estos momentos la tierra ya tiene una conformación muy parecida a la que presenta hoy en día, estando en la selva amazónica de los países de perú, brasil y al norte de venezuela, estando presente en ríos, lagos y pantanos regionales, convirtiéndose en uno de los máximos depredadores de la región, este espécimen fue descubierto en el siglo 19 en brasil, donde solo se encontró un cráneo del mismo y hasta la fecha es la única porción que se haya encontrado de estos, por lo que su esqueleto está incompleto casi en su totalidad y solo pudiendo especular sobre su cráneo, todo lo demás de ellos se realiza por comparación o teorizar mucho su comportamiento. por el tamaño de su cabeza, el cual llego a medir 1 metro 45 centímetros en comparación, estos pudieron medir de 10 hasta 11 metros, comparándolos con el sarcus ucus, estos eran inferiores solo por la prolongación de su hocico, además se piensa que llegaron a pesar unas 5 toneladas y media. aparte de esto se ha estipulado que su fuerza de mordida, la cual llegaba a 7 toneladas métricas de fuerza, esto les permitió tener una amplia gama de especímenes de diferentes tamaños, llegando a capturar especímenes de más de 700 kilogramos, donde se debió acercar con sigilo, al esperar que otros animales se acercaran a los cuerpos de agua para beber y estos morderlos en la cabeza, siendo el máximo depredador de la cadena alimenticia. como solo se ha encontrado cráneos, uno solo puede especular el resto de su cuerpo, pero al examinar los restos obtenidos, tenían un amplio labio superior, denominado filtrum, esto les pudo haber permitido tener una mayor fuerza en la punta de su hocico, en los cuales tienen dientes de hasta 5 centímetros de corona, los cuales son afilados y curvos hacia el interior de su hocico. por las diferencias de sus dientes se le han estipulado varias especies, además por su morfología bucal y la forma de su hocico, se estima que pertenecieron a la familia de los caimanes. su extinción se estima ocurrió por varios motivos, el principal fueron los movimientos de las placas tectónicas que formaron diferentes cadenas montañosas, como la cordillera de los andes, esto provocó que los ríos y lagos cambiaran su tamaño, causando que se quedaran aislados y ya no poder alimentarse de forma adecuada, además las dimensiones del tamaño de la nueva fauna, provocó que a estos les costara mucho trabajo comer, ya que al capturar uno no les aportaba lo suficiente y era más común que se les escapara, esto se da ya que se volvió muy especializado en la captura de animales enormes, un animal que casi todo lo que se ve en ellos es meramente especulación, ya que solo sus cráneos son los que han sido identificados, aun con esto, lo que se puede estimar de ellos fue lo suficiente para determinar que eran muy peligrosos, esos fueron los purusaurus. aprovecho para mandar saludos a todos como a dan smithy, hulk, norma jambai, kiro yui, ángel música, laura marcela, andrea meléndez, emmanuel maye, escorpión, alpino jiménez, david orozco, alfonso sánchez, pixel ghostrick, el alquimista, samantha arm, aline, salmerón, gavino jiménez y a todos los que ven los vídeos dándonos su apoyo, muchas gracias a todos y si le gustan los videojuegos pasen en los canales de la comunidad de la abadía retro, seguro te divertirás viendo los vídeos de mis amigos. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.